Desarticulan estructura terrorista dedicada a la extorsión en Morazán Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, aquí nuevamente te traemos un nuevo material del Salvador Así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante La Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil Llevaron a cabo 36 órdenes de captura contra terroristas de la MS-13 y Barrio 18 en Morazán Pero que operaban en la zona oriental, occidental y central del país a través de la extorsión En Morazán se han girado 22 órdenes de captura contra pandilleros de la MS-13 de las clicas de la Colonia San José Y coronados Locos Salvatruchos, quienes extorsionaban a comerciantes de San Francisco Gotera Y planificaban asesinatos contra la población, detalló primeramente la Fiscalía General de la República Otras 14 capturas se ordenaron contra pandilleros de la clica Saylor y San José Locotes Que operaban en Morazán, agregó el Ministerio Público Entre los capturados figuran Walter Enrique Ortiz, José Ezequiel Ventura Bonilla, Azucena del Carmen Pereira Hernández, Abel Adoni Meléndez, Roger Josué Álvarez Fuentes La mayoría de estos pandilleros ya han sido capturados gracias al régimen de sección Y las herramientas brindadas por esta medida permitirán que estos criminales permanezcan encarcelados durante décadas A otra información, un hombre discutió con su compañera de vida hasta que la situación salió de control y terminó asesinándola El hecho ocurrió esta madrugada en Cojutepeque, Cuscatlán El hombre fue identificado como Juan Carlos de la Cruz, quien fue detenido por la policía tras cometer el asesinato Juan Carlos de la Cruz fue capturado en Cojutepeque, Cuscatlán tras asesinar a su compañera de vida, informó la policía El crimen se dio tras una discusión la madrugada del domingo 1 de enero Y será remitido a la Fiscalía General de la República para que responda ante la justicia, agregó la institución policial Como el año del éxito podría ser catalogado el 2022 Ya que más de 6 millones de salvadoreños por fin fueron liberados del secuestro al que estuvieron sometidos durante décadas por los terroristas pandilleros Tenemos cifras inimaginables en cuanto a la reducción de homicidios, en cuanto a la reducción de las extorsiones, hurto de vehículos, robo de vehículos y otro tipo de delitos Pero lo más importante es esa sensación de seguridad que tiene la población, esa tranquilidad que ahora ha llegado a todos los territorios que antes eran controlados por las pandillas Ahora en las calles, barrios y colonias del país controla el Estado Y a la población honrada le ha sido otorgada la seguridad que exigieron durante años Y siempre les negaron los gobiernos del pasado Nos ha llevado un poco más de tres años llegar hasta este punto Es un ejemplo de esa planificación y de ese liderazgo del señor presidente Nayib Bukele Que ha logrado llevar al país hasta este punto en el cual ahora somos un ejemplo para otros países en los cuales eran los referentes en Centroamérica Así en El Salvador, los días de oscuridad marcados por la violencia terminaron Y cada vez más se garantiza la vida y una verdadera paz Por esa razón nosotros continuaremos realizando este trabajo No importa la fecha, no importa la hora, sabemos que la población es la que se está beneficiando Es por ello que sigue en marcha el estado de excepción y el plan control territorial Que ya avanza en su fase de extracción Capturando a remanentes de pandilleros y sus colaboradores Miguel Paredes, Noticiero El Salvador Y como evidencia que el 2022 fue el año más seguro La Policía Nacional Civil a través de sus redes sociales confirmó un día más sin homicidios Con esto, el mes de diciembre cerró con 22 días sin muertes violentas En la publicación se lee Finalizamos el sábado 31 de diciembre con cero homicidios en el país El 2022 finalizó como el año más seguro de la historia en El Salvador ¡Feliz Año Nuevo! A esto, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, reaccionó Este año marca un hito en la historia de El Salvador Un hecho sin precedentes El 2022 se convierte en el año más seguro Como gabinete de seguridad de nuestro presidente Nayib Bukele Tenemos el firme compromiso de seguir construyendo un país libre y seguro Y es que el gobierno del presidente Nayib Bukele no se detiene en materia de seguridad En la comunidad Tutunichapa, las autoridades realizaron diferentes operativos Para localizar a más terroristas Por estas acciones, la población agradece la labor del Ejecutivo De esta manera, los habitantes de la comunidad Tutunichapa Agradecen la cercanía con la que los funcionarios de gobierno Acompañan a los más de mil elementos de seguridad Algo que en gobiernos de arena y del FMLN no fueron capaces Mucho menos de llevarle seguridad y tranquilidad a los habitantes Que por años vivieron en la sombra de criminales Que ahora son sacados de ese lugar Y que aún conserva gente honrada y trabajadora Estamos más que satisfechos, estamos contentos Estamos seguros con nuestros hijos que trabajan, que estudian Tanto alegría y confianza Saber que los tiempos han cambiado Y podemos decir que al fin tenemos tranquilidad y paz E incluso comerciantes ven como resurgen sus comercios Y sobre lo bien que se siente recibir a sus clientes Sin temor a ser acechados por extorsionistas En Sollapango, tranquilidad total para poder hacer envíos Muchas gracias, felicidades, feliz año, cuídense Gracias a Dios y la sabiduría que Dios le ha dado al presidente Pues estamos bien en ese aspecto, bastante seguros A la fecha son 114 sujetos entre pandilleros y distribuidores de droga Que han sido aprehendidos por las fuerzas de seguridad Un trabajo incansable que no terminará hasta lograr capturar al último criminal Dani Guarita, Noticiero El Salvador Hemos iniciado el 2023 y el trabajo de las fuerzas del orden Continúan en todo el territorio salvadoreño Donde en las últimas horas fueron sacados de circulación más miembros de pandillas Quienes tendrán que responder ante la justicia por sus delitos Entre ellos está Juan Carlos Cruz Quien tras una discusión asesinó a su pareja durante las primeras horas de este 1 de enero Según informó la policía La detención fue realizada en la ciudad de Cojutepeque, en Cuscatlán Y el sujeto será acusado por feminicidio agravado Entre otros delitos que determinen las investigaciones de la fiscalía Además, al momento en que movilizaban varias porciones de cocaína Fueron capturadas 6 personas Tras ser ubicadas por elementos de la Fuerza Armada En la zona de la San Antonio Abad, en San Salvador A estos sujetos, que ya fueron entregados a la Policía Nacional Civil Se les incautaron 6 porciones de droga Y serán puestos a las órdenes del tribunal respectivo Para que respondan por su delito Por atemorizar y atentar contra la población honrada de la colonia Escalante en la Libertad Fue capturado Carlos Antonio López, alias El Cuatro Este terrorista de la MS tiene antecedentes penales desde el año 2000 Por agrupaciones ilícitas Robo agravado y lesiones De acuerdo con la PNC Y ahora le esperan no menos de 20 años de encierro en un penal Los efectivos militares también ubicaron en el Parque Colón de Santa Ana al Negro Un terrorista menor de edad, miembro de la Pandilla 18 Tras un registro se le encontró información que lo vincula con las estructuras criminales Por lo que fue entregado a la PNC para continuar el proceso Donde podría responder por agrupaciones ilícitas Y es que la aceptación del presidente de la República, Nayib Bukele Se ha visto reflejada también en las encuestas realizadas durante el 2022 Según Inteligencia Digital, especialistas en estudios de opinión ciudadana Así cerraron todas las casas encuestadoras respecto a la reelección del mandatario El Centro de Investigaciones, Estudios Sociales y Económicos de Centroamérica, CIESCA Con un 94.90% Research con un 94.10% El medio de oposición LPG Datos con un 88% Y Data World con 87% Asimismo, en una encuesta del directorio legislativo La reelección del mandatario es aprobada por un 84% Te invito a seguir viendo nuestros contenidos de Alfa Producciones Dale like, suscríbete y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!